Música Revelar, fascinar Contestación de los monarcas del sur Escriben sus nombres en la cuba de Altamira La lista resuena detrás de la escena Descarcarando melodías de un gran Profano, filtración y alucinación Pasosos, chumales, al curante del mar Viejas y vacías del primero a estar La lista resuena parece tan grande cuando vino Dentro de los cuerpos que ponen al dolor No es el reloj del tiempo que necesito Manipulación y también un poco de amor El secreto Revelar, fascinar Revelar, fascinar Leer el oráculo en bolas de cristal Los astros alineados aún ahora no están No saben lo que vienen con miedo a la verdad No es el reloj del tiempo que necesito Manipulación y también un poco de amor No es el reloj del tiempo que necesito Manipulación y también un poco de amor Tiro los brazos muy fuerte, los abrazos no los quiero dejar escapar Es una historia que viaja en el aire con el dolor y dejo en su casa Y la sociedad construida Sobre el ciclo de cristal Que no paran de recordarnos Oh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Otro amanecer en la historia Otro desverdad Y viene volando, y viene en el tour, y viene en el clima que no te perdonó Desayunando de un suspiro, la historia, el futuro y la canción Trebo, en el bolsillo, Trebo En el bolsillo, Trebo En el bolsillo, Trebo En el bolsillo Te reformo, en el bolsillo, Trebo Lejos, entreas,zas En el bolsillo, Trebo ¡Tiamo che! Tu brisola, del narco, se deve despedir La cantora, con su vida, sobre questo cristo Viene por los ojos mojados Y hasta el de recordar ¡Vamos! 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 Otro amanecer de la historia Por lo despertar Y viene volando ¡Viene el sol! Y el perfume que no te da la flor Desayunando de mi suspiro Una historia, un duro y una canción ¡Te vol! ¡En el bolsillo! 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 ¡Es un hermano que se crema! ¡Embra que se rompe la pará! ¡Embra que se rompe la pará! ¡Embra que se rompe la pará! ¡Ey! ¡Bara la mano fuerte, la mano firme! ¡La mano! ¡Ya! ¡Ya! Fue un poco más en el mar, ahora que ya está en su lugar, se va a ser un tipo de fuerza, se va a poder bauta en plaza de esperanza, pero en nuestro lugar... ¡Que nuestro mundo, en nuestra situación! ¡A todo se condena en plazos! ¡Abre! ¡La puerta del cuarto, bajo rumbo desde el nuevo, de todo lo que yo de la mano, y con la mujer no importa, porque el hijo no lo vea, hace la rosa, se vuelve con su vida, se vuelve con su vida, se vuelve con su vida, se vuelve con la mía, se vuelve con su vida... ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!